Varios quieren verme abajo, quieren que se hunda el barco Mal no saben que las olas suben y bajan cada rato Aunque me encuentro allá arriba, yo no los veo de la cima Mi mirada siempre fija, a todos tengo en la mira Dicen que el agua traiciona, aunque sea mansa es bañosa Como siempre preparado, y de sobra motivado El equipo ya está armado, elementos ya calados No sabemos estar dióquis, no se viene a perder tiempo Ni tampoco a verse lento, ya está diseñado el troquis No vine a robarles fama, tampoco a quitarles nada Ni a buscar golpe de suerte Si la competencia es sana, brinco cuando dicen rana Y más cuando son billetes